hola 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 mi gente de youtube como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y en el día de hoy toca por supuesto como lo prometido es deuda a kaiba de revenge arreglo un poquito antes el deck aunque realmente está muy delimitada las cartas pero vamos con el duelo en este segundo kaida me hace un poquito más complicado los duelos al igual que yugi de destiny me hacen un poquito más complicado porque tienen defensas más altas tienen un poquito de mejor que estrategia que joy claro en los niveles iniciales pero igual después se pone más dura la cosa por ejemplo miren ahorita no sé qué colocar y no sé qué colocar sabemos que que caiba ya dispone de raigeki de der hold de mirror force de cilindro mágico de todo así que es mucho más difícil ganarle a kaiba que a joy claro en los niveles iniciales porque joy con de diferentes será que atacó me animo a atacar hay un pequeño error voy a animarme a atacar porque sé que tiene mirror force o tiene su spain mandir circle no importa todo está bien no coloco ninguna carta no coloco realmente ninguna carta y de fusión sólo tengo al bebé dragón seguramente es un esta es una carta de 2000 de defensa estoy por seguro y lo puedo no será que lo pongo ya sé que voy a hacer voy a atacar tiene a saggy el payaso oscuro por el momento está bien esperemos ahorita caiba realice algún tributo y poder destruirlo con treffold o no adiós pero mejor porque voy a traer con prematura y burrial esta carta es excelente uy esta carta bien increíble por fin trajo al dragón blanco de ojos azules por fin y bien para mí adiós vamos que no coloque nada perfecto si todo va bien en el otro turno esto se termina pero que bien vamos vamos todo bien por el momento treffold es una carta que casi nadie la usa pero yo en general cuando juegos duelos en línea con con cartas sin cartas prohibidas es totalmente increíble treffold miren ahorita si no tenía treffold no había forma de ganar esperemos esperemos no tenga raigeki o derjol porque obvio lo va a utilizar no está arriesgado el jugador hagamos cálculos si me llega otro monstruo si gano hacemos cálculos y veamos veamos se colgó un poquito el juego yo lo voy a utilizar no había forma de ganar no había forma voy a atacar y en el otro turno esperemos ya cante victoria esperemos voy a no voy a colocar nada nada de negar ataque porque caiba por lo general sabe tener la pluma de harpy o derjol uy no se fue una carta no se que pasa ustedes notan como que se cuelga el juego no se verjol raigeki si ven cuantas cartas tiene caiba que bien no colocó ninguna se equivocó por lo menos para asustarme hubiera colocado un monstruo se dan cuenta no se que no se que pasa a lo que yo coloco me viene una carta como que se traba bueno el juego no se pero no importa así me gustan los duelos que sean rápidos fáciles ágiles y esto ha terminado vamos muy bien esperamos ganar ya sea dos o una cartita dos o tres cartitas por lo que más quieran ojalá caiba me entregue dos cartitas y si es anillo de la destrucción buenísimo si es el dragón blanco buenísimo si es raigeki mucho más miren ahorita no se que voy a colocar me vienen cartas terribles terribles las cartas que me llegaron y no voy a colocar nada bueno coloquemos a esta para que no me baje puntos débil y aquí capaz caiba trae olla de la codicia y demás cosas que les dije es como que estuviera en su mente como que tuviera el ojo de Pegasus que adiviné su jugada y ahorita ojalá me llegue un monstruo de defensa con dos mil puntos porque no se que hacer algún monstruo con dos mil puntos no hay más por el momento no hay más a modo de la trampa este duelo cuando comienzo con una mano así es muy buena creo que en caiba realmente la polimerización si me estorba si me estorba la polimerización tiene obvio otra vez me voto pero que hizo voto a Alita y yo tenía a Derjord Zag el payaso Zag el payaso a ver que tiene Spade Mandel Circle no se que hacer ojalá no tenga Mirror Force voy a atacar con Dragon Zombie a Zag el payaso oscuro se dan cuenta ahorita ay no anillo de la destrucción carta increíble carta increíble por ejemplo aquí la única fusión que tengo es a mil dragón nada más a dragón milenario pero que tengo que hacer para eso fusionarlo con el mago del tiempo y realmente no es que es un monstruo super poderoso lo que yo quiero ahorita es fusionarlo en Joy de Pazio pero en caiba creo que estoy demasiado perdiendo el tiempo demasiado así que no voy a voy a sacar esas cartas capaz tiene Treadful no tiene o capaz tiene Mirror Force veamos que tiene me negó el ataque no ha pasado nada mientras aquí no tenga el hombre bicho es suficiente para mí veamos que tiene Raigeki sorprendeme algo que tienes no esa si tengo que negarla porque debo negarla no hay forma esa si la niego porque la niego y voy a descartar por ejemplo aquí me parece que pierdo tres cartas si en Joy de Pazio ya pierdo tres cartas aquí peor este es un monstruo de dos mil puntos no tengo nada no tengo tifón y yo creo que voy a deshacerme que hice se me fue no puede ser ya perdí yo mismo perdí me equivoqué quería activar dónde está quería activar a Steam Paquete y me confundí qué malo que soy realmente ya perdí este duelo me merezco que lo pierda me confundí me confundí y si ahorita no llega cualquier monstruo pierdo voy a activarlo así voy a activar a Tifón cometí un un error tremendo realmente todavía tengo un turno más por niega el ataque y adiós no hay forma creo que de ganar ya yo mismo me desperdicié la jugada tenía ya aquí chance para destruir a su otro monstruo qué les dije yo aquí me serviría mucho tributo torrencial voy a buscarme un turno más en caso de que pasen mil novecientos esperemos que sea mil novecientos por favor es hora es hora dónde está el todopoderoso miren recuerden que ahorita caiba sólo tenía monstruos nada más que monstruos verdad sólo tenía monstruos y monstruos y nada bueno seguramente en el otro turno aquí tiene cambio de corazón y hace algún tributo tiene Ragex Derhal es seguro es así son los son los juegos así es la pc no sé aquí seguramente tiene nombre bicho no le llegaba nada pero ahorita estoy y le llega todo ahorita si no es el pingüino no importa que no es el pingüino pero qué error fatal que cometí qué error fatal y es claro y ahorita ya estuviera en el otro mundo en el reino de las sombras estuviera ahorita caiba ay cómo me equivoqué pero bueno no importa ahí todavía sale esa carta no la voy a activar para nada la voy a activar porque si él usa cambio de corazón no no para nada no me llega un monstruo con buen ataque aunque sea de 1500 no importa y ese es el problema pero tengo a tifón que todo lo niega tifón que todo lo niega por fin me escucharon por fin será que puedo ganarlo a ver hagamos cálculos sumo retiro 4 no todavía no es momento ojalá que en el otro turno ya gane hoy no en el otro turno si no le llega nada de raikeki ni derjol ya estoy del otro lado prácticamente cuando pensé que el duelo ahí está cuando pensé que el duelo yo mismo no me tuve fe espero me disculpen me retracto pensé que ya no tenía esperanza de este duelo por un grave error que cometí pero su dragón me da la victoria increíble vamos de una vez y esto ha terminado con heim heim parecía un duelo pero una simple carta como es monster reward renace el monstruo me cambio todo el juego se dieron cuenta por eso nunca hay que darse por vencidos inclusive ustedes ya dijeron ya perdió ya perdió pero no una carta el corazón de las cartas es todo así que vamos por esas tres cartitas vamos en tres en dos y en uno he ganado vamos una carta buena bien y bien bien el rey de fantasmas y el segundo dragón el número 2 ha sido un duelo excelente un comeback totalmente épico un comeback totalmente épico un comeback totalmente épico lo pude dar vuelta no olvides dejar tu like comentar pedirme saludos en el próximo vídeo saludaré a todos los que me lo pidan y también recuerden que desde el día de mañana comienzan los vídeos para suscriptores especiales así que si te quieres suscribir desde mañana sería una gran ayuda para mí y prometo que no se arrepentirán desde directos en vivo y grupos de whatsapp los espero a todos los suscriptores así que sin nada más que decir les mando un gran saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo adiós